¿Quién pacta la Secretaría para usted? Directamente, directamente con el gobernador. ¿Estuvo Eduardo Bando en esa reunión? No. ¿No? No. Digo, porque me dijeron que estuvo él. No, 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 directamente. Directamente a la Ciudad de México tuvimos la plática y tomé la decisión de... ¿No le cortó presupuesto a la Secretaría? ¿Le dio lo que debía de darle? No, no, de ninguna manera a mi regreso aquí en Canadá. Digo, porque es muy común ese tipo de argucias, ¿no? No, yo tuve el cumplimiento cabal de todo lo ofrecido por el gobernador. Lo único que sí hice y que ahí sí, eso no lo puse sobre la mesa. Eso ya fue un asunto de mi feeling político. Estuve en la Secretaría solamente unos meses y en el momento menos esperado presenté mi renuncia a la Secretaría, ya observando los tiempos políticos. Pero por los tiempos electorales, ¿no? Por los tiempos electorales. Pero él ya sabía que... Ya sabía, claro. Él tenía muy claro porque se había filtrado en los medios y todo. Así es. Recuerdo una comparecencia en el Congreso donde prohibieron que pusieran un podio para hablar. Ni creo que se enojaron los legisladores. Obviamente que eran afines al gobernador. Y usted dijo, no, yo sí voy a hablar con él. Fue el único secretario de todo el gabinete de María Villanueva. Te puso un pollo ahí. Un diablo. Así como que futuriando, ¿no? Bueno, pues yo había hablado muy claramente con el gobernador y yo sabía que de ninguna manera estaba yendo más allá de lo que habíamos acordado. Yo estaba cumpliendo con una responsabilidad. Yo quería hacerlo lo mejor posible y a eso se circunstanía todo, ¿no? A hacer la labor a la que me habían invitado. ¡Gracias!